Pues porque no era lógico, la niña tenía 14 años y Luis 45, digo no era lógico. No fue una situación por debajo del clavo, por debajo del clavo. El polémico romance que en su momento muchas personas vieron como normal, ahora está dando mucho de que hablar. Sacha al fin se ha manifestado al respecto y ha aceptado que su relación no tenía nada de mágico ni bonito como se llegó a decir en su momento. Pero en ese momento, yo veía a mi amiga enamorada. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo, dijo Sacha a través de un tuit. Cartitas, y que te pones roja, y que te suben las manos. Sí, muy bonito, pero estamos hablando según dijo la ex representante de Timbiriche, la gordita Galindo, era una relación entre un hombre de 45 años y una niña de 14, por más increíble que parezca, habían personas que veían este amor tierno. Cuando en realidad debería de parecer espeluznante. Yo lo hubiera matado, aunque no fuera la mamá ni el papá de Sacha. ¿Pero por qué? Pues porque no era lógico, la niña tenía 14 años y Luis 45. Digo, no era lógico. Tenía sus nanas o nanos, tenía gente que lo supervisaba y viajaba una mamá siempre con todos ellos. Porque ella era un pilar muy importante en ese grupo, ¿no? Como que todos nos sentimos así, como que se iba un pedazo como muy fuerte de Timbiriche, ¿no? Pero no estaban diciendo la verdad de por qué se iba Sacha. Yo ya era novia de Luis, de Llano en ese momento, y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mí, ¿no? Tampoco era una relación, por ejemplo, como la de Beni, ¿me explicó? Que la veíamos todos los días y ahí estaba presente y era tangible y... Entonces tampoco podíamos llegar y coartarle a ella una relación que ella la quería. Otro argumento es que era una relación por debajo del agua, entonces no podían ir y confrontar a Luis de Llano porque no se comportaban como pareja en público. No obstante, nunca se manejó una situación abierta. No fue una situación por debajo del agua. Y aquí también cachamos otra mentira, ya que Luis de Llano aseguró que su relación con Sacha duró dos semanas, cuando en realidad habría durado cuatro años, también que había sido algo platónico y ya, algo sin importancia. Oye, a ver, ¿tú anduviste con Sacha? No, eso es un mito que me tienen. La neta, trabajé con ella 18 años casi. O sea, ¿cómo que anduviste? Y yo le hice su carrera, le hice sus discos, hice todo lo yo. O sea, ¿se dieron sus besos? No, les voy a decir la verdad. Yo fui, yo tuve un romance y me mandó a la goma a las dos semanas. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad. Afirmó Sacha en su tuit. La verdad, la verdad, es que a las dos semanas, entonces me dediqué a producirle su disco. Y yo creo que lo difícil es convivir con una persona que tienes que marcar tu límite hasta donde vas a estar. Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Entonces de ahí le produje su primer disco, su segundo disco, su tercer disco, lo metí en la primera novela. Más que alcanzar una estrella con Ricky Martin. Ya cuando no había onda. No, pues es que mientras hay onda no puedes andar con una persona. No puedes porque va a ser un conflicto constante. Entonces en qué quedamos. Al parecer esto es algo que dice Luis para no ser juzgado. Pero Sacha habló y dijo, asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo, ni debo guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad. Nunca sabes, ¿no? A mí me acosaron de haber embarazado. Pues a mí que me lo compruebe, ¿no? Yo no me acuerdo de haber embarazado a nadie, sobre todo. Yo no me meto con mi trabajo. Al parecer el señor Luis del Llano nunca ha aceptado la relación con Sacha, quien incluso se llevó a vivir a su casa, siendo ella una menor de edad. La excusa fue la producción de un disco y que fue solo laboral, pero Sacha desmiente categóricamente estas palabras y dice que fue abusada. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Que obviamente dijo, oye, no quiero que esté en tu casa más y se enoja de venir a mi casa. Claro. Sí, te voy a decir una cosa. Sí tuve un romance yo con Sacha, me enamoré y me mandó al demonio. O sea, lo admito. Tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella. Y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó. Y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos. Ok. ¿Cuándo? Esto te iba a preguntar exactamente ahorita si lo de Sacha había sido real. Pues es que no falta que te vayan a inventar una historia de ese tamaño. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y el 39. Yo estaba en vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá. O sea, yo ya no quiero ni hablarlo. Me da mucha pena que en lugar de hablar de Sacha por lo que es ahora, tienen que hablar de pobrecita niña. No es cierto. Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó. Al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario. Esa fue la primera gran pérdida de mi vida. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida. Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él. Y te digo, el día que Sacha también se desencantó, con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente profesional. ¿Cuánto tiempo anduvieron? Ay, pues como unos seis meses. En la entrevista con Adela Micha dijo que dos semanas, con Jordi dice que seis meses. No, 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 ella me mandó a la goma como al año, más o menos de eso. Pero Sacha dice que fueron casi cuatro años y todo el tiempo siendo menor de edad. Ah, fue poco, entonces. Oye, imagínate que yo la tuviese dos años, no, fueron seis meses. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. ¿Y si se enamoraron? O sea, verdaderamente. Pues yo no sé si ella se enamoró de mí o no, pero yo sí estuve enamorado un rato así. Pero pues obviamente uno va enamorándose en la vida por mucha gente, ¿no? Me costó mucho dejarlo. Él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. En 1994, un año después de haber desaparecido de la escena mexicana por su adicción a las drogas, Sacha Sokol apareció en público y confesó que estaba enfrentando una fuerte adicción a la cocaína. Entonces, la estrella reveló que además de su adicción a esta droga, se había sumado la de ligar, conquistar, en el metro a cualquier persona que se le cruzara. Pero, ¿qué le llevó a meterse en ese mundo? Sokol aseguró que cayó en esta oscura etapa debido a unos problemas personales que la hacían no valorarse ni quererse, lo que finalmente la llevó a refugiarse en la cocaína para olvidarlos y solo disfrutar del momento. Ahora que Sacha ya habló del problema, pues ya nos queda claro cuáles eran esos problemas personales. Sokol se dio cuenta que de lo grave que estaba y decidió rehabilitarse. La estrella mexicana enfrentó un duro camino, pero, según ella misma, el primer paso que dio para salir de esa situación fue aceptar su problema, buscar ayuda y acercarse a las personas que más amaba. Y es que la carrera de Sokol en la música fue intermitente, pues si bien su primer álbum solista salió en 1987 y fue bien recibido, después de 1992 no lanzó nada nuevo hasta 1997, luego en 2004 y 2010. Además de la música, Sacha también participó en algunas telenovelas de los noventas como Alcanzar una estrella 2 y El premio mayor. Cuando se estrenó la telenovela, El premio mayor, en 1995, Sergio Goyri y Sacha Soko estaban fichados como protagonistas, pero los personajes de Carlos Bonavides y Laura León se llevaron el cariño del público. Eran los estelares. Empiezan a grabar así pero tiempo después deciden renunciar tanto Goyri como Sacha y creo que fue lo mejor que podían hacer, ya no eran ellos los protagonistas, deciden ambos que no tienen nada que hacer en la telenovela porque los personajes fueron comidos por los otros más populares, relata en entrevista el crítico de televisión Roberto Rondero. También participó en el reencuentro de Timbiriche en 1998. Sacha siempre participa de los reencuentros de Timbiriche. Ahora solo falta esperar que va a pasar con este escándalo, que seguramente es solamente la punta del iceberg, siempre se nos dijo mentiras sobre la salida de Sacha Sokol de Timbiriche, ahora seguramente la prensa buscará las declaraciones de Luis de Llano, quien está casado con Fabiola Lozano quien es 19 años menor que él. Luis de Llano ha admitido ser un golfo, pues ha declarado que ha tenido mucha suerte con las mujeres, pues ha dicho que ha salido con muchas actrices de Televisa, tiene dos hijas adoptivas ya que es estéril debido a que sufrió cáncer de próstata. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, hasta la próxima.